Una nave gigante aterrizó en nuestro país, pero quédense tranquilos porque se trata de un invernadero de científicos franceses que buscan estudiar las plantas chilenas. Dos de los mejores panoramas del Festival Santiago Amil en la siguiente nota. Este vivero de 15 metros de alto y 5 toneladas de peso se tomó la Plaza de la Constitución en pleno centro de Santiago. El Aerofloral 2 simula una nave que viaja por el mundo gracias a la energía que le entregan las plantas. Están a cargo de la compañía francesa La Machin. Nuestro objetivo es mejorar la capacidad de generación de energía a través de las plantas que se pueden estudiar acá. La expedición cuenta con 7000 plantas donadas por la CONAF. Si bien es un experimento científico, fue traído a Chile gracias al Festival Santiago Amil. Nosotros somos científicos y lo bello de este experimento es que la gente se interesa en la energía que producen las plantas. El experimento está abierto a todo tipo de público, pero los que más disfrutaron fueron los niños. ¿Te gustan las plantas en general? Sí, ellas tienen como vida igual que nosotros y tienen que tener el mismo cuidado que nosotros. Los jardines y todo son muy bonitos. Es muy bacán, es como muy ecológico, nos sirve para vender muchas cosas. El espectáculo del vivero gigante estará hasta el sábado en la calle Moneda, justo detrás de la Casa de Gobierno. La entrada es gratis y es una invitación a conocer y cuidar la naturaleza. Pero no es la única atracción gratuita de Santiago Amil. El espectáculo Air TV Show del director argentino Horacio Lano es otro panorama para disfrutar en familia. Prometen cantar a sus espectadores con bailarines suspendidos a 50 metros de altura con cables de Benji. Se van a presentar este viernes 17 en Puente Alto, el domingo 19 en Peñanolén y van a completar su recorrido el martes 21 en Concepción. Todas las funciones van a ser a las 21.30 horas. Bien, con esos panoramas nos despedimos como siempre. Muchísimas gracias por haberse informado junto a nosotros. Que tengan una buena tarde y un excelente fin de semana. Chao. Chao.